Hola a todos, Carlos de DS Booster por acá con un nuevo video Si escuchan un poco mi voz extraña es porque he estado bastante resfriado Ya vamos saliendo del resfrio por dicha Pero bueno, antes de iniciar el video de hoy les quiero contar algo súper importante Después de muchos meses de trabajar en DS Booster No sé si recuerdan que habíamos abierto las puertas Había estado mostrando videos de cómo utilizar el software para empezar a hacer dropshipping en eBay Y monetizar tu tienda, poder cambiar los precios de tus productos, enlistar productos, todo esto Facilitar el dropshipping, automatizarlo con cosas que yo uso en mi negocio a diario DS Booster tiene todo esto Pero lo más importante y por lo cual estoy haciendo esta pausa Es que DS Booster de nuevo ha abierto las puertas Estamos de nuevo disponibles Habíamos tenido que cerrar las puertas por unas modificaciones en las cuales estábamos trabajando Pero de nuevo ya hicimos un montón de cambios, un montón de cosas buenísimas De hecho tenemos un botón de contacto y por ejemplo para que nos puedan escribir un correo con su pregunta Si tiene alguna pregunta de servicio al cliente Algún problema con alguna funcionalidad Todo eso ya tenemos un montón de nuevos features Un montón de cosas nuevas que ustedes pueden utilizar Entonces bueno, si están interesados, todos los que de hecho siempre comentan Hey no puedo entrar a DS Booster, que está pasando Ya tienen la posibilidad de nuevo volver a estar con nosotros Empezar a hacer dropshipping usando DS Booster Utilizar la herramienta de búsqueda de productos calientes O Hot Best Sellers, los mejores productos Poder tomar todos esos productos con estas herramientas que tenemos nosotros a disposición Entonces bueno, ya cierro por aquí ese comentario Para que vayan y vean Empiecen a tomar provecho Si tienen preguntas vayan al grupo que está abajo en la descripción De DS Booster Específicamente tenemos dos grupos El grupo de Dropshipping Latinoamérica Que hablamos de temas generales Y el de DS Booster específicamente Para que vayan ahí y nos pregunten cualquier cosa Me escriben un mensaje privado Yo siempre estoy revisando Cuando sea relacionado a DS Booster Con mucho gusto les voy a estar ayudando Ahora sí, el video del día de hoy quiero mencionar algo sobre El tema de ir la milla extra Ok, siempre que uno está haciendo cualquier cosa En este caso vamos a hablar de Dropshipping Pero siempre que uno va la milla extra Uno se logra diferenciar de alguna forma u otra Uno encuentra esas ventajas competitivas Donde alguien no toma esa ventaja Y uno si toma la ventaja Uno va a esa extra milla o ese paso extra Donde alguien tal vez no está dispuesto a tomarlo Ok Esto para mencionar un tipo de publicación Un tipo de listing Que yo personalmente no utilizo Pero sé que O sea, a veces cuando uno está buscando productos Está snipeando Está buscando cuáles productos puede uno tomar en su tienda O encuentra Usando herramientas como en DS Booster El sistema de búsqueda Y uno encuentra un producto que se está vendiendo muchísimo Y uno va y por ejemplo ve que son dos botellas de shampoo Ok Y uno busca la fuente Busca hacer el método Verdad Encontrar de donde viene el producto Digamos que es de Walmart Y uno dice Pero yo no veo dos shampoos Solo veo El shampoo está en cuestión Pero solo en cantidad de uno No dos unidades Ok Creo que ya se van haciendo una idea De por donde va esto Pero es Lo que estas personas están haciendo Verdad Es Haciendo una lista única Ok Básicamente tomaron un producto Que en Walmart Lo compran de Walmart En este ejemplo El shampoo Pero Ponen cantidad doble En eBay Entonces lo que esto hace es Que gente que automatiza mucho ya su negocio Que simplemente Busca publicar productos de Walmart Y colocarlos en eBay O de Amazon a eBay directo Sin mucha complicación Lo que es llamado Bulk Listing O lista en cantidades grandes Que de hecho DS Booster también tiene esa opción Porque es una opción que yo he estado implementando en la tienda Porque Ya tengo muchísimo más espacio para publicar Entonces personas como yo Que ya tienen por ejemplo una tienda grande Buscamos publicarlo más en grandes cantidades No nos vamos y nos detenemos un segundo Por un solo producto Entonces cuando alguien hace ese tipo de cosas Que pone cantidad doble por ejemplo Ya están segregando un montón de personas Que están en este negocio Y no van a tomar ese paso extra Para hacer una publicación O buscar que productos van bien juntos Y publicar eso en eBay Ok Ahorita voy a darle un par de ideas De como pueden implementar esto Pero para que se hagan una idea De esas ventajas que van a tener Si hacen este tipo de cosas Ya hay mucha gente que se queja Que dice Ay es que ya Dropshipping de Amazon a eBay está muerto El dropshipping se va a acabar No sirve Hay demasiadas personas Como le dicen sharks O tiburones en el negocio Entonces No tiene sentido uno hacer dropshipping Porque uno está empezando y es pequeño Bueno Pero no que todo no es cierto Y segundo que todo Esta opción O sea literal lo diferencia totalmente Ok Uno encuentra un producto Que se esté vendiendo muy bien en eBay Cualquiera que sea Y uno dice Ok Como puedo cambiar un poco Esta publicación O este producto Tal vez no tiene que ser el mismo producto Pero uno busca uno en Walmart Que sea un poco distinto Y le busca Venderlo en cantidad doble Por ejemplo O busca Este es el otro consejo Que les daría Diversificar esa publicación Diferenciar esa publicación Utilizando dos productos distintos De Walmart O dos productos distintos De Amazon Este Que quiero decir con esto Por ejemplo Paquete No sé Para ir a la playa Se me ocurre Lo primero que se me acaba de ocurrir Una sombrilla De playa Y este Un asiento ¿Verdad? Para sentarse en la playa En la arena O una alfombra Una alfombra Una tela Lo que sea Entonces Yo no creo Que en Walmart Haya un paquete playero Como este que acabo de mencionar ¿Verdad? Una sombrilla Playera Y un asiento playero Entonces lo que uno hace Es Va Y busca Esos dos productos Toma Este Toma los dos productos ¿Verdad? Hace un buen paquete Por así decir Un bundle Se le dice en inglés Y Lo publicamos en eBay Entonces vamos Tomamos esos dos productos Hacemos un fotomontaje ¿Verdad? Tomamos las fotos De los dos productos Lo ponemos en una sola Le ponemos un título Que escriba las dos cosas Paquete playero Silla playera Y sombrilla playera Vacaciones Todo listo Entonces bueno Hacen esa publicación Dos productos de Walmart Es un solo producto Una sola publicación En eBay Tienen dos productos Que están ofreciendo El producto va a ser Un poco más caro O sea Es un paquete Que nadie más ofrece Entonces es totalmente único ¿Ok? Básicamente Ustedes están creando Una lista Desde cero Entonces esto Como les digo Se los segrega Los diferencia totalmente Personas como Tiendas grandes ¿Verdad? Que ya tienen tiendas Que publican un montón De productos al día No van a detenerse Ni un minuto Por esa publicación Para intentar tomarla De ustedes Si se está vendiendo Muy bien Solo ustedes Tienen esa publicación Nadie más Van a rankearse Muchísimo más alto En ese nicho Y van a dominar Esa 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 búsqueda En eBay ¿Verdad? Cuando alguien busque Un producto player O un paquete player Ustedes van a salir Entonces bueno Esa es una forma De aprovechar Esto que les estoy mencionando Es la milla extra ¿Verdad? Este Otra cosa Que sirve muchísimo Es Me gustaría Hacer un ejemplo Aquí buscándole en eBay Para que ustedes Lo puedan ver Pero por ejemplo Este No sé si han visto Vamos a ver Cosas que vayan en pares ¿Ok? Que vayan en O sea Que se ocupe Dos de ellas Y que solamente Se ofrezca uno en eBay Por ejemplo Como es No sé cuál es el nombre Sinceramente Pero Cuando uno pone Como un Ok Como estos triángulos ¿Verdad? Que uno pone El carro se quedó varado Entonces uno tiene un triángulo ¿Verdad? Para colocar a través del carro Y que la gente Tenga cuidado con uno Entonces por ejemplo Este A veces Esto es un ejemplo Totalmente ¿Verdad? Que viene Espero que se les pueda comunicar De forma apropiada Pero es para Sal Ya les voy a explicar el ejemplo Pero es para ponerles Esa mentalidad De que hay cosas Que van en parejas En pares Y en eBay Solo se vende individualmente O sea Que el usuario Tendría que comprar Cantidad 2 ¿Verdad? En eBay Y no es tal vez Tan atractivo Para el comprador A la vista Entonces Ahora sí El ejemplo Esos triángulos Cuando el carro Se queda varado ¿Verdad? Por ejemplo Hay que ponerlos Atrás del carro También se pueden poner Adelante ¿Verdad? Para crear un espacio O poner dos triángulos A la parte trasera Del carro Para que se vea Pues bien claro ¿Verdad? Y ese triángulo Digamos que les estoy mencionando Solo se vende cantidad 1 En eBay ¿Ok? Eso es algo Que muchísimo Va a ser muchísimo Más natural Para un comprador Comprar dos Dos de ellos Un par Entonces Si uno hace Esa publicación Ya con un par De este producto Es algo muchísimo Más intuitivo Para un comprador ¿Verdad? Cliquear en esa publicación El siguiente Y esto es uno Muy muy importante Digamos que este triángulo Vamos a usar un ejemplo Digamos que estamos usando DS Booster Y queremos hacer Una publicación en Walmart Sabemos que Walmart Cobra shipping O envío Para productos Debajo De 35 Dólares Ok Entonces Digamos que este triángulo Vale 30 dólares Ok Aquí Vale 17 Ok Digamos que vale Es irrelevante Disculpen por El triángulo vale 30 dólares Ok Pagamos 6 dólares De shipping O de envío Entonces el precio final En Walmart Son 36 Entonces Digamos que lo publicamos En 45 dólares Entonces Si alguien quiere comprar Esos dos Dos triángulos De una persona De una persona Que hizo una publicación De un solo triángulo Son este Esta persona Tiene que El vendedor en eBay Tiene que poner En sus cálculos El 6 dólares De envío Del shipping Para cada uno De estos triángulos Que esta persona Que esta persona Venda Si ustedes Hacen una publicación Con los dos triángulos De una sola vez Su precio Final Va a ser 30 dólares Por cada triángulo Porque Costaría 60 dólares En Walmart En Walmart El shipping Es gratuito A diferencia De su competidor Su competidor En vez de pagar 60 dólares Como ustedes Por esos dos triángulos Su competidor Tiene que pagar 36 dólares Por cada uno De esos triángulos ¿Verdad? Entonces Son 6 dólares Más Por producto Que ellos Están poniendo Y ustedes No Entonces Están ahorrando A la hora De poner El precio Final De ustedes En eBay Con los cálculos De precios Y además Todo eso Lo calcula DS Booster En sus cálculos Cuando ustedes Estén publicando Como una nota Muchísimo Más sencillo Entonces Cuando ustedes Publican Ese producto En eBay Ustedes ya tienen Una ventaja De 12 dólares Que su competidor No tiene Entonces Ustedes Número uno Ganan Porque se ahorran El shipping Y número dos Hace una lista Totalmente Única Exclusiva Que su competencia No ha creado Entonces Eso los diferencia Y los hace Tener esa ventaja Entonces bueno Ese es un comentario Una estrategia De cómo ir La milla extra En su negocio De dropshipping Les puede ayudar A impulsarse Y crear un método Que no muchas personas Utilizan Y por ese mismo motivo Si lo hacen bien Pueden dominar totalmente Entonces bueno Eso sería todo por ahora Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Tienen alguna pregunta Dejen un comentario En la descripción En la sección De comentarios En la descripción Tengo información Gratuita Cursos Y grupos De Facebook Cosas Varias Entonces vean En la descripción Dejen un comentario Like Suscríbanse Quiero que ya hay De todo eso Nos estamos viendo Y como siempre Ayudando a quien se quiera ayudar Nos estamos hablando De todo eso Gracias por ver el video